¿Cómo se inundó el agua? Sí, perdimos todo. Él también perdió todas las cosas que teníamos, todo, todo abajo de agua tenemos. No perdemos, estamos al lado y somos todos vecinos. Nos dieron una mano y estamos muy conformes con lo que nos ayudaron. Estamos conformes. Y hasta ahora lo estamos pasando bastante bien. Estamos en la escuela. Estamos en la escuela, pero ahora está bajando el agua. Pero nosotros quisiéramos que nos den una mano, porque prácticamente lo que estamos arriba del río perdimos todo. Todo, todo, todo. Y si podía venir el intendente a ver la situación, para que vea que nosotros nos mentimos. Porque muchas veces dice que nosotros mentimos, pero no es eso. ¿Me entendés? Fue de golpe, de golpe. El agua vino de golpe, viste. Que no le dio tiempo a nada. Por eso perdimos todo, porque si no hubiese dado tiempo a sacar las cosas, a llevarlas a otro lugar. Pero vos date cuenta, del río, cinco cuadras para acá, vino el agua. Ellos dos estuvieron arriba del techo, hasta que lo fueron a rescatar. Estuvieron arriba del techo. Teníamos miedo de que nos roba lo poco que teníamos. Viste que se toman en el... Tuvimos una noche y un día sin dormir. Ahí está mi señora, podés preguntarle. Un terreno en el pueblo, porque yo no se puede edificar más allá. Yo perdí todo. Tengo el agua, mis gallinas, todo perdí. Se rompió la pared y se lleva todos mis muebles. Mi heladera, mis frícesos, todo. ¿Qué es lo que te piensa que es preciso? Un terreno, un terreno. Yo no puedo edificar más. Ya no. Tengo todo. No tengo nada allá. ¿Muchas veces tuvo que reconstruir? La primera vez, pero me rompió todo la pared, todo, todo. No me quedó nada. Nada. Ni siquiera mis gallinas. ¿Nosotros ahorita necesitaríamos chapa, algo, algunos tirantes para poder levantar? Yo no... Pedimos eso, viste. Porque yo no me puedo ir ahí porque el terreno es mío. Yo lo pagué del terreno. A ver si yo lo pudiera vender, pero ¿quién me lo compra el terreno? Yo también lo compré. Lo compré, pero ¿quién lo vende? ¿A quién se lo vendés? Yo me tengo que venir para acá. ¿Más con las inundaciones que pasa ahora? Yo tengo un menor. Tengo una nena de capacidad que es mi hermana, que la crié yo. No puedo seguir más ahí. No tengo nada. Solamente las chapas, porque hasta la pared se llevan. Y es de material. Te podés dar cuenta. Espero que no los abandonen ahora. Y espero que esto que estamos diciendo, que le llegue al corazón al intendente y se acuerde de nosotros. Sí. ¿Me entendés? Que se acuerde. Si no me dan un terreno no me importa. Que sea que me dé por mea pagar como sea. Pero yo ahí no vuelvo más. No vuelvo más porque no tengo más nada. Perderé el terreno. Perdí todo ya. Pero yo ahí no vuelvo más. Unas víboras de cantidad ahí. Bichos de todas clases, viste. Y los chicos no los podés llevar ahí. No, no, no tengo nada. Quedé con los puestos. Nada. Vamos acá a la escuela. Nosotros vamos a la escuela a ver si tienen alguna solución, viste. Tampoco vamos a quedar a vivir a la escuela. Nosotros queríamos volver a la casa, viste. Y a recuperar lo poco que nos quedó. No, no. Che, las chapas y los tirantes. No hay más nada. Bueno. No hay más nada. Nada más. No tengo nada más que decir. No. 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 No.